Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y buenos días a todos o buenas noches, depende de donde viváis, me estoy aficionando a hacer estos vídeos a primera hora de la mañana. Estoy recién despierto y bastante sobao, pero vamos a darle porque hay algunas novedades interesantes aquí, que de cosas que nos han actualizado un poco, cosas que se nos vienen en la versión 1.2 con la llegada de Ganyu. Ganyu, por si no lo sabéis, llega hoy día 12 al juego y podremos tirar a su banner los que queramos cogerla. Yo os recomiendo que os esperéis a que otra gente la tire y pueda probar el personaje para ver si al final mola o no mola. Pero bueno, si queréis ya desde hoy, creo que hoy por la tarde, hora española, supongo que América Latina, no sé si escogerá por la mañana o por la tarde, pues ya se podrá tirar a este personaje. Obviamente, bueno, nos viene con su propio banner, que ya lo estuve comentando en un vídeo anterior que subí ayer o antes de ayer, que podéis chequear si queréis un análisis de los banners, tanto el de personajes como el de armas, que es este de aquí, hice un vídeo analizándolos los dos, ¿vale? Por si queréis chequearlos. Y pues bueno, obviamente se nos vendrá con el evento, hoy mismo nos llegará el evento cuando llegue Ganyu, para probar a estos personajes. Podemos probar a Ganyu, Xingqiu, Noel y Xiangling y pues se nos darán algunas recompensillas cuando hagamos su misión de prueba. Rollo 20 protogemas, 3 libros de experiencia, bueno, recompensas muy pequeñitas, los puedes probar y aparte te dan esas recompensillas, ¿no? Aparte de eso, también nos va a llegar hoy, justo cuando llegue Ganyu, su misión legendaria, la cual nos requiere rango de aventura 40 y haber completado el final de la misión de Liyue, ¿vale? La misión del final de Liyue, que es el acto 3, puedes completar esa misión para poder hacer la misión legendaria de Ganyu, que es una misión legendaria con la cual necesitaremos las llaves esas que recolectamos haciendo misiones diarias. Entonces aquí se nos vendrán dos eventos el día 16, el día 16 es el sábado. Nos vendrán dos nuevos eventos, uno es la sinfonía hipostática o alguna cosa así, requiere rango aventura 20 y básicamente será como una especie de dominio en el cual nos tendremos que enfrentar a tres hipostasis, una tras la otra, y cada una de ellas tendrá unos movimientos y combos nuevos y únicos y especiales, ¿vale? Con lo que no son hipostatis comunes, tienen algunas peculiaridades. La primera vez que derrotemos a este enemigo se nos darán protogemas y además, bueno, cuando alcancemos cierta cantidad de puntuación, que no sé del todo cómo funcionará, se nos dará una carta de fondo de estas para poner en tu personaje llamada celebración hipostasis, además de otras recompensas que está por ver qué tan interesantes son esas recompensas. Y finalmente también el día 16 se nos viene un evento de estos de conexión diaria, ¿vale? Que durante una semana, si te conectas cada día, pues el primer día te dan libros de experiencia, el segundo te dan mora, el tercero te dan rollo 100 protogemas, y bueno, así sucesivamente, y en total te llevas unas 300 protogemas, unos 100.000 de mora quizás, y algunos libros de experiencia y minerales, poquita cosa, pero esos son los eventos que se nos vienen ahora para el 1.2, nos dicen que en el futuro vendrán más eventos, pero por ahora, corto plazo, entre comillas, son los eventos que se nos vienen. Así que nada, cuando salga Ganyu esta tarde le estaré haciendo algunas tiradillas y os estaré subiendo los resultados al canal, a ver qué tanta suerte tenemos, y pues nada, ya nos vemos en esos vídeos, cuídense mucho chicos y nos vemos en la próxima, ¿vale? ¡Hasta luego!